¿Qué pensarías si te dijera que hay una abusadora de hombres? Bueno, es lo que veremos hoy, así que si no la viste o te dio hueá a verla, hoy te resumo, Born. En esta historia seguiremos a Melinda, una chica la cual trabaja en una gasolinera, no tiene mucha suerte en el amor, como ejemplo intenta ligarse a este don y a este otro chico sin mucho éxito, ya que nadie la apela. También se la pasa acosando y tomándole fotos a un oficial de policía, y por alguna razón le gusta quemarse con el café caliente. Como sea, en esta gasolinera también trabaja Sheila, una chica totalmente opuesta a ella, ya que ella sí tiene suerte en ligando, como este don, a quien Melinda intenta llamar su atención, pero el señor a huevo quiere ligarse a Sheila, y ella solo se deshace de él. Y es así que se la pasa a nuestra prota, trabajando toda la noche y siendo algo encimosa con los clientes que llegan, los cuales la ignoran. Así estaba la cosa hasta que al lugar llega Pita, el de los juegos del hambre, quien en esta historia se llama Billy, y quien trae un arma. Melinda y él comienzan a hablar un poco, hasta que el oficial de policía que acosa a nuestra prota, llega al lugar. Melinda y Lou, el policía, comienzan a hablar, mientras que Billy y Sheila se conocen. Después de un rato, Billy entra al baño, en lo que el oficial compra café, y Melinda, siendo una acosadora, le toma fotos, hasta que es vista por Sheila, quien va con el chisme con el oficial Lou. Pero tranquilos, ya que el oficial avisa que debe de ir a otro lugar. Lou se va, y Sheila la comienza a amenazar para que le dé celular, y al revisarlo se da cuenta que es todo un stalker. Todo esto dejó muy afectada a Melinda, ya que todo el mundo la ve como un bicho raro. Pobre cosita fea. En lo que nuestra prota paraba de llorar, Billy la sorprende con el arma, dícenle que pues es un asalto. Billy nos cuenta que hay un grupo de motociclistas, que quieren matarlo, y necesita el dinero para pagar su deuda. Como Melinda es bien sumisa y medio rara, dice que abrirá la caja fuerte para así ayudarlo a pagar su deuda. En lo que Melinda recoge el dinero, a la tienda entran dos personas, a los cuales Sheila intenta ayudar a llegar a una carretera. Intenta pedirles ayuda con un papel, a pesar de las amenazas de Billy, pero Homero en ese momento llega a Melinda, para ayudar al señor, perdiendo así su oportunidad. Ya teniendo el dinero listo, Billy ya se estaba yendo, pero como Melinda anda bien desesperada, le pide ir con él. Tan complicado se pone el asunto que forcejean para quitarle la mochila con el dinero. Ya estaba por irse, pero Sheila, como es bien hocicona, se pone a insultarlo, haciendo que Billy pierde la paciencia y empieza a pelear con ella. Le pide a Melinda que cerra las puertas, en lo que él se encarga de Sheila. En lo que los dos andaban forcejeando, nuestra prota aprovecha para lanzarle el café caliente a la cara, haciendo que el arma se dispare, matando a Sheila, y Melinda termina dejando el inconsciente con un extintor. Al despertar, Melinda se encuentra limpiando la sangre, y además ató a Billy una silla. La comienza a terapiar para que lo deje ir, ya que se dio cuenta que Melinda jamás llamó a la policía. Parecía que lo estaba logrando, hasta que en un momento, Melinda le trae unas pastillas para el dolor, pero después le da unas pastillas especiales para ponerlo hot, si saben a lo que me refiero. Bueno, le comienza a quitar el cinturón, también le cubre los ojos y la boca. Ella también se quita la ropa para intentar abusar de él. Justo en ese momento, Billy le está forcejeando, se cae de la silla, e intenta hacerle daño a Melinda, pero lo único que logra, es golpearse, hasta quedar mimido de nuevo. Lo deja ahí, y abre las puertas de la tienda, para que pase una persona. Estaba teniendo una crisis, tanto así que ya estaba por darse de baja de la vida, pero se abstiene. También, ya estaba llamando a la policía, pero llega este tipo llamado Perry, quien es la pareja de Shayla. Le pregunta dónde está su novia, llama a su teléfono dándose cuenta que estaba tirada en el suelo. Le comienza a hacer preguntas, así que le inventa que se fue con otro chico a un motel. Melinda aprovecha para irse por una pala, pero mero en ese momento, llegan los motociclistas los cuales buscan a Billy, para mandarlo al goulash. Melinda se paniquea y les apunta con la pistola, pero ellos también sacan las suyas. Al final, le dice que seguirán buscando a Billy, y que de no encontrarlo, regresarán, sin saber qué hacer, ya que las cámaras la tienen grabada con la pistola, comienza a llenar botas con gasolina, pero a la tienda también llega de nuevo el oficial Lou, el cual entró debido a que afuera había una furgoneta robada, el vehículo de Billy. Le pide revisar la cinta de las cámaras en donde está ella con el arma. Al final, Melinda le dice que un tipo sospechoso se fue en camino a un motel, y que si se va ahora podrá alcanzarlo. Aún así, Lou tiene que revisar el lugar antes de irse, pero al entrar a la habitación donde se supone que estaría Billy, al parecer todo está en orden, así que se va. Al revisar la habitación, se da cuenta que efectivamente no hay nadie ahí. Comienza a regar gasolina por todos lados, ya habiendo terminado esto, escucha ruidos, así que se asusta, dejando caer el arma sobre la gasolina, así que la deja en un mostrador, hasta que las luces apagan, y además las puertas quedan cerradas. Aparece Billy, Melinda lo amenaza, dicenle que si no la deja ir, quemará todo. También llega Perry, buscando a Sheila de nuevo. Billy sale por detrás dejando encerrada a nuestra prota, e intenta hacer parecer culpable de todo a Melinda. Cuando Perry se distrae, Billy le aplica la de ahorcar rucas, hasta desuscribirle de la vida. Melinda llama a Lou para que regrese, y además Billy rompió las puertas con el auto. Al entrar toma el dinero y la pistola, y se dispone a desvivirla, ya que no puede dejar que deshala con las suyas, después de intentar abusar de él. Dispara, pero ¿se acuerdan que el arma cayó en la gasolina? Bueno, se prende fuego, y la deja caer, incendiando todo. Billy se prende fuego, y Melinda, gracias a un extintor, logra salvarse. Lou llega al lugar, donde pide ayuda, y así termina esta historia, con nuestra abusadora de hombres quedando a salvo, y estando a punto de contarle todo a Lou. A todo esto, tengo una pregunta, y es que si Melinda es... Antes de acabar quisiera decir algo, y es que si estás viendo esto en TikTok, me harías un gran favor si pasas por mi canal en YouTube, dandole like al video, y suscribiéndote, el like está en mi video. En verdad, no te tardas más de un minuto en hacerlo, y me llena de alegría toda la semana. Ahora sí, ya es todo. Yo me despido. Bye. Chau. 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 Chau.